Sino yo en el tren de las diez, para no volver jamás Y lloré, al pensar, que no volverá jamás En el tren de las diez, para no volver jamás En el tren de las diez, para no volver jamás Sino yo en el tren de las diez, para no volver jamás Y lloré, al pensar, que no volverá jamás Y lloré, al pensar, que no volverá jamás Y lloré, al pensar, que no volverá jamás Sino yo en el tren de las diez, para no volver jamás Y lloré, al pensar, que no volverá jamás En el tren de las diez, para no volver jamás Y lloré, al pensar, que no volverá 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 jamás